La información urgente tiene que ver con lo que sigue pasando, lamentablemente, en la queridísima provincia de Córdoba. Fijate el trabajo de los bomberos, de los aviones hidrantes. Estas imágenes son de Villa Berna, un lugar precioso, precioso. Ahí, muy cerca de la cumbrecita. Vos fijate, Dios mío. Mirá vos, no lo pueden controlar. Sí, lamentablemente, hoy un nuevo foco de incendios se desató allí, en el valle de Calamuchita, como bien vos decías, afectando también a Villa Berna, muy cerca de la cumbrecita. Y las autoridades locales informan que los fuertes vientos, también en la zona, complican el trabajo de los bomberos, quienes están luchando cuerpo a cuerpo con el avance del fuego. Córdoba sigue atravesando, lo están viendo, momentos críticos debido a estos incendios forestales que azotan a la provincia en distintos puntos. El movimiento permanente de los bomberos, tratando de apagar las llamas, de hacer cortafuegos. En algunas localidades el problema es que ni siquiera calles hay, a los bomberos les cuesta mucho subir con autobombas. Avanzan con, bueno, equipos con bidones atrás en la espalda. Sí, vecinos que también se suman a ayudar. Es muy precaria la situación. La situación, se pelea cuerpo a cuerpo, por supuesto es emocionante el trabajo de nuestros bomberos, una vez más, pero parece muy, muy desigual, ¿no? La batalla es muy, pero muy desigual. La tenemos a Jimena Pérez trabajando desde el minuto uno en esta cobertura, en este problema. Jimena, contanos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, es crítica la situación aquí en la provincia de Córdoba. No da respiro, no da respiro a nadie, especialmente a las personas que están abocadas a estos incendios. De un incendio tienen que pasar a otro y de otro a otro. Lamentablemente es así. Estas últimas horas han sido terribles, terribles para toda la gente. En cada una de las coberturas nos llevamos una imagen muy triste, muy triste de gente parada en la puerta de sus viviendas, mirando y esperando a los bomberos que lleguen para ser evacuados, mirando a ver si el fuego se acercaba a su vivienda porque era lo único que tenían y podían perder. Situaciones críticas se han vivido en estos lugares. Recordemos que se quemaron 13 casas en distintos puntos del Valle de Punilla. Y ahora, como bien decían ustedes, en horas de la tarde, ya tenemos otro foco activo en la zona de Villa Verna, en la zona... hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? La zona de Intillanco, Villa Alpina. Digo estas localidades para que la gente tome conciencia, precaución. Sí, zonas hiperturísticas. Sí, son muy turísticas. Y otra cosa, chicos, hoy es el Día del Estudiante. Entonces hay mucha gente en todos lados, muchos chicos, porque se han realizado eventos y se están realizando en estos momentos eventos en distintos puntos. También hay en la zona de Calamuchita, bueno, en distintos puntos. El tema es que van a tener que tener mucho cuidado porque se están trasladando los autobombas que estaban en la zona de la cumbre, en la zona de Punilla, todos los incendios que estuvimos relatando hasta esta mañana. Bueno, cada uno de esos bomberos se están dirigiendo a este punto donde les estoy indicando, en el valle de Calamuchita, para ser más preciso, Villa Verna. Bueno, las localidades cercanas también están comprometidas. Hay una situación que están esperando, ¿no? Están los bomberos tratando de contener las llamas. Es imposible, por un lado, porque es una zona de Pinares. Gusti, vos conocés muy bien esa zona. Es muy complicado para que ellos trabajen. Los pinos es un tema tremendo para el trabajo de los bomberos. A esta hora, obviamente, ya dejaron de volar los avionicierantes. ¿Por qué hay pinos ahí cuando no tendrían que estar? Pero bueno, situaciones. Vos sabés que te quiero preguntar también porque, viste cuando se encadenan los problemas, ¿no? Como si esto fuera poco, un importante temblor en el extremo norte de la provincia de San Luis, que afectó a Córdoba, me dirás vos si lo pudiste sentir, se sintió en varias provincias cullanas. El terremoto, 6 grados en la escala abierta. A ver, la información la estoy leyendo a través del diario La República de San Luis. Un terremoto de intensidad media, 6 grados en la escala abierta. Se sintió en casi toda la provincia. También se sintió en Mendoza, en La Rioja, en San Juan, en Córdoba. El movimiento telúrico se registró exactamente cuando habían transcurrido 28 segundos de las 6 y 24 de este sábado en el extremo norte de la provincia de San Luis, casi en el límite con San Juan. Repetimos, un terremoto que se sintió, por supuesto, en San Luis, en la provincia principalmente afectada, pero también en Mendoza, en La Rioja, en San Juan y allí también en la provincia de Córdoba. Bueno, como si fueran pocos, no los problemas. Si algo le faltara. Dios mío. Sí, lamentablemente. Así que bueno, decimos, chicos, en este lugar ahora ya bajó el sol, entonces no están trabajando los aviones hidrantes, que los aviones hidrantes le dan una mano importante a los bomberos, así que ahora queda el trabajo de los bomberos, esa lucha cuerpo a cuerpo que van a hacer durante toda la noche. Están tratando de que el fuego no avance hacia el río para que no se dirija a la zona de Villa Alpina, porque ahí también hay complicación, hay viviendas en esa zona, hay mucho pino. Ahora en horas de la noche se espera que aumente la velocidad del viento, vamos a tener mucho viento en la zona, 70, 80 kilómetros por hora es mucho, y este foco que esté antiguo en horas de la mañana vamos a tener durante toda la noche, la gente va a tener que estar atentas a las recomendaciones de los bomberos, porque si hay que evacuar lo tienen que hacer inmediatamente. La gente que se dirige en esas rutas también tiene que tener precaución, porque los autobombas se están dirigiendo a ese punto, vienen ya de la zona de Punilla, se va a ver ese movimiento en las distintas rutas desde Punilla hacia el base de Calamuchita. Dime, te dejamos, porque estás recibiendo información, actualízala, ahí volvemos con vos. Sí, por supuesto. Quiero sumar a Matías Bertolotti, que está también siguiendo minuto a minuto, a nivel satelital, todo lo que está pasando. Les contamos que la imagen esa del avión es de hace un ratito, hace un ratito nada más, sobrevolando una de las zonas afectadas. Querido amigo, adelante. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, sumando un poquitito a la información que estaba hablando Jimena, el futuro del aviso 2-262, se inició en la tarde de hoy, está en la zona de la gente que se ha hecho en su mano. Ahí tenemos un problema, Mati, vamos a ver si podemos mejorar la... No, 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 no se te escucha. No se te escucha bien. También entiendo que Mati Bertolotti también está comunicando la situación que es muy difícil con el viento y se hablaba también de estas densas nubes de humo irrespirable para la gente allí en Córdoba, que fue como generando un manto tóxico para todos, una neblina de kilómetros y kilómetros en estos territorios, en donde lamentablemente los focos activos cada vez son más. Hablábamos también de las altas temperaturas y lo que lamentablemente, Mati, decime si me escuchás, que también va a continuar en el día de mañana, ¿verdad? Sí, y no sé si ahí se escucha mejor. ¿Te escucha mejor? Un poquito mejor, sí. A ver, probemos. A ver, bueno, cualquier cosa lo dicen. Sí, mañana encima lo que va a suceder es un cambio de viento, ¿sí? Porque durante la madrugada y mañana a la mañana va a pasar otro frente frío y entonces el fuerte viento del norte que hay ahora sobre buena parte de esta parte de la provincia se va a ir al sur. Eso en parte puede ser peligroso, pero en parte también puede ayudar porque la cabeza de los incendios ahora, que avanza hacia el sur, va a dar la vuelta para el otro lado y probablemente vaya para zonas ya quemadas. Especialmente el incendio que no quiero dejar de destacar, que es el de los pocos, porque no se ha apagado ese incendio, ¿eh? En la región de Cunilla. Está muy activo, lo han luchado con más de 300 bomberos en las últimas horas y todavía permanece activo. Y el hasta también es muy activo en Orilla Verda y en Tijaco, que realmente, con estas temperaturas, es difícil. Un detalle, algo muy importante. Estamos en el peor momento sobre la provincia de Córdoba, ¿sí? Y hay que extremar todos estas semanas porque la lluvia todavía no llega. Y es normal que no llegue, porque recién en octubre empieza a prevalecer la lluvia sobre alguna parte de esta zona. Vos sabés que estamos viendo, que lo decían los de los cocos, ¿no? No, es tremendo. El que vea el fuego en la zona de las aerosicias. No, esto es un punto... No, es lo que se llama. Lo que se llama. Lo que se llama. Lo que se llama. Muy, muy reconocido, muy reconocido. Esto, en plena temporada, es uno de los lugares más visitadas. Pensemos no solo en los destrozos materiales, que además está a decirlo, las pérdidas naturales que estamos viviendo. La zona es preciosa. Mati, lo dijiste a lo largo de toda la semana, ¿no? Sí, es tremendo. Y a mí me dio hoy un poco, Gime lo mencionó, me dio un poco también hoy de... No sé, por eso estoy chapado en la antigua, ¿no? Pero hoy es 21 de septiembre, mucha gente festejó. Se hicieron muchos eventos en la provincia de Córdoba y yo digo, con este nivel de peligrosidad, por un lado, porque a ver, uno puede tener cuidado, pero cuanto vos más estás al aire libre, más tendés a hacer un asadito, o hacer algo, es extremás, lamentablemente, el riesgo. Entonces digo, ¿por qué no se evitó este tipo de festejos en el día de hoy? Además, por respeto a la enorme cantidad de bomberos que están luchando contra esto, ¿no? Una especie de cosas que se combinaron durante el día de hoy que realmente no las entendí. Córdoba es muy buena luchando, y lo vemos. La verdad que brigadistas y bomberos son delit en la República Argentina, pero claramente está forzando en la prevención, y está fallando seriamente en la prevención, porque este año está pasando cada rato esto, no está más seco ni menos seco que el año pasado, ¿eh? Y si además está ocurriendo. Entonces, digo, el tema preventivo está fallando, son muchos ya la cantidad de incendios que hay, y lamentablemente quizás en las próximas horas esto continúe. Es importante lo que estás marcando, porque el Servicio Meteorológico Nacional tiene un mapa precisamente de los peligros de incendio, de las clases de peligro. Lo estamos viendo ahora en pantalla. Los puntos rojos es precisamente la clase de peligro extremo. Mirá la cantidad de provincias que se ven afectadas de todo el país, y como bien indica Matías... Desde Río Negro hasta Salta. Exacto, hasta lo más alto, hasta lo más alto. Entre extremo y alto, y alto son las clases de peligro de incendio que tenemos, y la verdad es que la prevención es prácticamente nula, Mati. Exacto, pero aparte pensemos esto, pensemos entre todos, inclusive que la gente ahora que está en su casa y todo, estos incendios no están en ningún caso afectados por tormenta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que los incendios los están generando por la situación seca, los incendios se están generando por el ser humano, porque si el ser humano no estaría, no habría incendios en esa zona, ¿se entiende? Sí, claro. Porque cómo se prendería si no hay actividad eléctrica. Es la actividad humana, accidental, intencional, es la actividad humana la que está haciendo que después animales se pierdan, vegetación se pierda, se pierdan casas, se pierda todo. Entonces digo, tenemos que estrenar, tenemos que prevenir mejor, y es difícil. A mí me da mucha tristeza. Ustedes saben que a nosotros los meteorólogos nos empanta mucho todo este tipo de situaciones, pero encima a mí en Curva me empanta mucho más, porque yo casi me considero local de esa zona. Estoy viendo estas imágenes de Indichac, ¿sí? Indichacos también, una cumbrecita, que es un paraíso esa zona. Bueno, Berna, la zona de Berna recién se está quemando. Y hay algo que también hay que discutir a futuro, Gustavo, Sofi. ¿Qué hacen pinos ahí? Hay una industria que se generó de la madera y de los pinos. Los pinos no son autóctonos de la zona, ¿sí? Y cuando se usan, hay mucho más necesidad, pero no tiene que haber incendio, entonces el pino tiene que estar igual. Es un poco y un poco, ¿no? Claro. Es un poco y un poco, ¿no? Hay que hablar también de esa situación de un pino que es rasplosivo cuando suceden este tipo de incendios. Sí, sí, es impresionante lo que siempre decimos, que lamentablemente este tipo de incendios se generan por la mano del hombre. Ayer precisamente hablábamos de que detuvieron a dos personas con bidones de combustible allí en Capina del Monte. Están investigados ahora por haber intentado prender el fuego, pero lamentablemente es muy difícil de comprobarlo y la ley también los termina amparando a estas personas. Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, puede haber sido hasta un descuido, ¿no? Porque a mí me parece medio raro que si es un kilomaníaco que deje un tarro de combustible ahí, los que son medio que se... Lo digo por conocimiento de la zona, ¿no? No te van a dejar la prueba. Y esto probablemente va a haber sido un descuido de una persona que se asustó, que tal vez... Pero lo hizo, entonces digo, si no estábamos donde no tenemos que... Porque ayer también había una discusión a la tarde, decía, bueno, cada uno que tiene una casa en una determinada zona tiene que desmontar 40 metros alrededor para evitar que se queme la casa. No, pero no se lo permite la ley de bosque desmontar. Y claro, obvio que no se lo permite, porque lo que tenemos que empezar es cerrar el mundo y tener que haber una casa ahí. ¿Qué tiene que hacer el mundo si nosotros ponemos una casa? Es una zona de riesgo de incendios. Cuando uno pone... Yo no digo que no se ponga una casa ahí. Cuando uno pone una casa ahí, sepa que está en una zona de riesgo de incendios, ¿sí? Y no tiene que talar todo alrededor para que su casa no se queme. No. Si se te quema tu casa, por impericia de los demás, vayan a buscar la experiencia de los demás y lo lamento, lo lamento, porque es una zona que tiene esta peligrosidad. Sí, por ahí... Y que tenemos que talar cuando nos ponemos ahí. Por ahí allí lo que tenemos que empezar a discutir, ya no con el... Bueno, justamente con el diario del lunes, no es las casas que están construidas hace mucho tiempo, sino el que hay que frenar la cantidad de construcciones en estos lugares turísticos, perdón, que son espectaculares, que los disfrutamos todos, pero que lamentablemente talando árboles y esto también fomentamos a que lamentablemente estas cosas ocurren oponiendo especies como mencionabas, los pinos que no deberían estar allí. Y hay muchas cosas por detrás. Un día que se investigue, yo no quiero hablar de otra, pero hay muchas cosas por detrás, hay muchos incendios de la provincia de Córdoba. Pero bueno, vamos a ver eso. Lo que tenemos que pensar es en la prevención, en que esta situación peligrosa continúa hoy, continúa mañana y probablemente hasta que no lleguen las lluvias importantes que van a llegar en octubre. Ahora está lloviendo, sí. Y ustedes me preguntarán, ¿pero en dónde? ¿En dónde tiene que llover en septiembre? Claro. Está lloviendo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, el mapa que ustedes mostraban recién, mira la diferencia que hay entre el oeste y el este del país. El este está con colores azules y verdes. O sea, no tiran ni el incendio porque está lloviendo. Sí, el oeste lo va a tener porque no jueven esta época de año y hay que aguantar. Hay que aguantar hasta octubre. El tema que aguantar es prevenir. Y el prevenir es no hacer ninguna cosa rara. Yo siempre le decía, nosotros tenemos una comunicación todo el tiempo con Córdoba y digo, no hagamos salidas los fines de semana a disfrutar al aire libre que tenga que ver con asados. Suspendamos. ¿Quién le va a disfrutar al aire libre? Que quedó un asado, créanme, que de un asado accidental... Una chispa con un viento es un desastre, olvídate. Claro. En los recuerdos del incendio del Durazno, se acuerdan hace 20 días atrás, 10 días atrás, se inició porque una persona lamentablemente apagó mal su calefacción durante la noche y que era leña. Cuando se quiso dar cuenta, tenía parte de su campo prendido. Cuando se quiso dar cuenta, ese fuego tenía 2 hectáreas y estaba con vientos de 60 kilómetros por hora. Quemó 12.000 hectáreas. ¿Se entiende? Un accidente local, puntual, se produjo esto. Entonces, así es realmente la situación. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y cero fuego. Pero cero, literalmente. Hagan cualquier otra cosa. Pero el fuego no se enciende, no se prende en ninguno de esos lugares. Mati, querido, estamos atentos. Volvemos a la comunicación enseguida. Muchas gracias. Matías Bertolotti. Jime, me parece que la tenemos a Jime para un cierre. Sí, Jime Pérez, desde Córdoba. Contanos. Bueno, decimos, chicos, tenés mucha precaución en las distintas rutas de la provincia de Córdoba. Se están dirigiendo varios cuarteles a la zona de Villa Verna, Villa Alpina. 70 bomberos están trabajando ahora. Va a haber mucho movimiento durante toda la noche. Así que, por eso, pedimos precaución, porque sabemos, como decía recién Mati, los eventos que hay en la provincia de Córdoba, especialmente ahí en la zona de Calamuchita, hay muchos traslados de jóvenes. Y esto no está bueno, ¿no? El traslado de mucha gente en esas rutas donde se dirigen a alta velocidad, también los bomberos, porque necesitan ir a esa velocidad, necesitan las rutas para poder salvar viviendas, para poder salvar todo lo que estamos hablando, ¿no? Las zonas que son zonas críticas, zonas donde se inicia un foco, es imposible pararlo. Y más con los pronósticos que tenemos, ¿no? Esta noche se espera que levante mucho la velocidad del viento y eso nos puede traer problema a primeras horas del día. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a estar en cobertura, como lo hemos hecho durante todos estos días. Así que, más que nada, recomendaciones, estar atentos a los avisos de la policía, defensa civil, y especialmente de los bomberos, chicos. Jime, te dejamos trabajar, dale, volvemos en un ratito, ¿eh? Un abrazo grande, chicos. Hasta luego. Muy, pero muy complicado, ojalá que el curita brochero, el santo cordobés, interceda para que se termine esto rápidamente.